Música Mi nombre es Darío Frost, vivo con mi familia acá de toda la vida y el predio es de la familia desde hace 80 años más o menos. El establecimiento Bichadero está en el noroeste de Tacuarembó, límite con salto de Rivera, tiene unas 430 hectáreas todo el predio y bueno, la explotación hoy es ganadería y gran parte de los recursos de la familia también viene del turismo. En 2004 empezamos a recibir turistas en este lugar, todo eso vino debido a la gran crisis del 2002 para poder seguir viviendo en este lugar, hacer otras cosas diferentes y bueno, las condiciones se daban, los recursos naturales estaban y decidimos empezar a recibir visitantes. En un principio con muy poca infraestructura y bueno, a medida que pudimos ir logrando que viniera la gente con esa plata de ir invirtiendo y transformar de lo que era el establecimiento bastante precario y fundido en esos temas, en esa época, lograr que hoy podamos recibir hasta 10 personas alojadas acá en el establecimiento. También hacemos los senderos, bueno, la gastronomía en primer lugar, después los recorridos en el establecimiento y en toda esta zona, es lo que brindamos los servicios que tenemos ahora. También podemos hacer los recorridos como ya lo hicieron ustedes, a caminatas, pero también lo hacemos a caballo y también podemos recorrer la quebrada a caballo como una extra del lugar y es muy interesante poderlo hacer en diferentes ambientes, lo que llama la atención, andar a caballo por diferentes ambientes en una cabalgata de dos horas. Las características del predio es estar en el corazón de las quebradas del norte, entonces tiene básicamente quebradas, la parte productiva tiene un índice 40% para los que manejan esas cosas, tienen una idea cuánto es productivo y digo, pero por otro lado tenemos todo lo que son las quebradas, los cursos de agua, todos los montes serranos con su riqueza que nos dan la oportunidad de poder mostrar eso y vender eso. Y después tiene otros ambientes que son parte del refugio, que son de humedales y que también tienen su biodiversidad interesante y bueno, la idea es poder lograr que eso esté en su exuberancia para mostrar a la gente y lograr mejorar toda la oferta, mejorar el lugar dentro de lo que es la fauna. Hay mamíferos como Coenduco, Atí, Gatos Monteses, que lo podemos destacar y que lo podemos en estos lugares tener algo de un refugio más seguro de que sigan reproduciéndose y estando en la región. Después, lo que es la vegetación, es muy importante lo de las praderas, poder proteger pastizales de alguna manera diferentes de otros, porque no es un pastizal común, sino los pastizales que hay en los cerros donde hay muchas especies que en general no están, ni de alguna manera no las puedes ver o no están en su plenitud. Ya las vemos florecer, las vemos semillar y por lo menos mantener un banco de semillas importante. Y no es nada menos tener, por suerte, adentro de lo que son este refugio y esta zona, una especie nueva para la ciencia que lo descubrió hace un tiempo un botánico uruguayo, más o menos de esta región endémica, de estas cuchillas laureles y cañas. Entonces es importante también, me parece, tenerla adentro de un lugar así. El tema de la exclusión de ganado, hay una parte que ya tiene 8 años, 50 hectáreas, que bueno, después con la parte de huellas, de refugios, la mejoramos y le sumamos unas 12 hectáreas y media más de la parte de bañado. Al tener esa oportunidad de tener un lugar excluido de ganado, cambia totalmente lo que es la biodiversidad del lugar. Hemos notado claramente lo que ha recuperado de flora y de fauna. A mí me parece muy importante lo que lleva adelante Vida Silvestre, tenemos las áreas protegidas de SNAP, que son muy amplias y de gestión con mucha gente, pero hay mucha gente que está fuera de esos lugares. Y me parece importante la red también para conocerse, para compartir experiencias y bueno, unos a otros ir fortaleciendo lo que son los refugios. Eso me parece muy importante y poder dialogar con gente que está en su misma línea de conservar lugares, sea produciendo ganadería como nosotros y excluyendo parte o gente que simplemente quiere tener un lugar protegido y apuesta a invertir una plata en un lugar y proteger solamente eso. Todo sirve para todo. Gracias por ver el video.